estás cansado o estresado quieres salir de la rutina ven y acompáñame a francia parís la ciudad de las luces donde podrás encontrar la hermosa torre eiffel y claro la amabilidad de su hermosa gente una ciudad embellecida por sus hermosas calles y cálido clima que te dejará embelezado de principio a fin sus arquitecturas museos y edificaciones que la rodean podrán darte tranquilidad relajo y aventura que has estado buscando así que no lo pienses más y ven a disfrutar que parís te estará esperando